El stand-up es el hijo menos agresivo del teatro todos los años. Para mí es una opinión muy... De hecho, debe ser el hijo al que el teatro no le dio el apellido. Valentín, estás siendo un poco violento con la profesión de papá. Para mí ni siquiera es hijo de él. Si las artes fueran un cumpleaños del 15, el stand-up sería el tío borracho. No entiendo por qué haces esto. Y no digas, por amor al arte. Si hubieras querido dedicarte al arte, serías actor. Actor. Actor de verdad, digo. ¿Se entiende en el punto? Por ejemplo, si vos tenés vocación de artista plástico, no te dedicás a hacer memes. Me imagino la situación cuando tu mamá te llevó a tu primer taller de teatro. Señora, a su hijo no le da. Mejor que pruebe con el stand-up. ¿Terminaste? Que si terminé ese quelito ni siquiera me aclaré la voz todavía. Mirá, yo te puedo reconocer que el stand-up parece un poco más liviano que el teatro. ¿Un poco más liviano? El stand-up al lado del teatro es un globo lleno de helio. ¿Vos te pusiste a pensar que haces stand-up conmigo? Pero no para jugar. ¿Qué te pensás que me tomó esto en serio? ¿En serio pensaste que yo iba a desperdiciar mi paso por el mundo haciendo un modo de observación? No quiero que mi hijo tenga esa imagen de mí. Si hasta en islas que le sacás todo su talento, toda su teoría y toda su pedagogía, ¿qué te queda? No sé, ¿qué te queda? Un stand-up pero súper dotado. Si hasta en islas que le sacás todo su talento, toda su teoría y toda su pedo... ¿Pedagogía? Era especialista en pedos, es en islas que. A través de un pedo él podía saber si estabas enfermo, cuántos años tenías... ...y tu grupo sanguíneo. El stand-up sería el tío borracho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!